Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Pero déjame tu opinión en la caja de comentarios, ¿crees que si México no hubiera sido conquistado sería el país más perturbador del mundo?